Un banco de material ubicado en la zona de Cusamil fue clausurado por Protección Civil al no contar con la documentación en regla para su operación, esto luego de la inspección para encontrar la causa de la presunta explosión de hace dos días. Hicimos recorrido en los nueve centros que tenemos, detectamos uno en particular que se procedió a una clausura en el área de Cusamil, en la zona de Cusamil, posiblemente no tenga nada que ver con la situación que ocurrió porque también es en otro punto, sin embargo dentro de esas revisiones apareció ese, se procedió a clausurar y a dejar actas de clausura, no tenía documentos. Además del que se clausuró, a los otros nueve bancos de materiales se les dejaron actas en donde se les solicitó un informe con base en sus bitácoras para que notifiquen si hubo detonaciones el día de la explosión. Y estos están respondiendo conforme a su derecho y a los cinco días que tienen para presentarnos ese plan de voladuras de lo que hicieron esta semana, en particular el día que se sucedió esa emergencia, que fue el día lunes. La siguiente etapa de la investigación contempla las inspecciones a los desarrollos inmobiliarios que tienen permisos para utilizar explosivos. Hay que revisar otros desarrollos para ver cómo están, pero bueno, primero estamos con el tema de bancos de materiales para poder ir descartando hipótesis. Al final, el funcionario dijo que no descarta que la explosión haya sido ocasionada por un banco de material clandestino, ya que no es común que se dinamite en la noche. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.